Hola chiquis, hoy chicos tengo unos auriculares amorosos que me regaló una seguidora, me los mandó de regalo, ay amoroso Porque el 15 de mayo fue mi cumpleaños, para quien no sabe, cumplí 39 años chicos, nada más y nada menos Estoy a un año de los 40, o sea, todavía no sé si estoy en crisis Bueno yo vivo en crisis en realidad, así que es difícil como percibir si estoy en crisis Que vieron que dicen que viene la crisis de los 40 No sé, yo supongo que sí, que estoy medio en crisis de los 40, de tratar de ver para dónde vas Ay, ella a los 40 años es, a los 40 años acordaba dónde va, eso era a los 20, Martu Bueno, pero yo tengo como un delay, ¿entendés? Entonces yo estoy a los 40, ahora es como tipo, Martu, Martu, ¿qué vamos a hacer de nuestras vidas? Así que eso, pero bueno nada chiquis, acá estamos, hoy no vamos a gritar tanto Hoy la producción me hizo que me vista más de ser humano, tipo home office Porque estoy de camisita y suéter, o sea tipo noticiero Pero abajo estoy con media, o sea para vos piquín y short deportivo Ay, se me cayó el micrófono, ya que estamos también Así que eso chiquis, en el día de hoy vamos a hacer un programa reaccionando a algunas cosas que en teoría fueron tendencia Y que me fueron diciendo, Martín, fíjate, reacciona esto, reacciona esto Que vamos a ver cosas que no vi directamente, eh Lo de Yao Cabrera, que supuestamente la chabona lo va a buscar a Yao Cabrera, no entiendo Vivo Vivo Totalmente no Volvió, no estaba muerto, viste, impresionante la Yao Cabrera Una de las youtubers más astutas de, bueno iba a decir de nuestro país, pero no es argentino, es uruguayo Vamos a ver lo de Maru Botana, que supuestamente chupa un hielo, que tampoco lo vi, ¿entendés? Esto podría ser una especie de segmento también del programa que se llame Tendencias Tendencias, Tendencias Me divierte, vamos a hacer eso Este programa se va a llamar Tendencias, Tendencias, Tendencias Y después, ¿qué más? Vamos a hablar de Jennifer López y Ben Affleck Y también vamos a hablar de Ivana Nadal Whatever Así que bueno, nada, vamos a ver qué onda Saqué las luces, chiquis Las saqué porque estoy, con la producción, estamos armando otra cosa con las luces Que va a quedar un poco más prolijo y más lindo, me parece Así que van a volver, pero de otra manera, ¿sí? Así que estamos armando, o dos cosas estamos armando Estamos armando algo para Martula Narradora Y estamos armando algo para el estudio, para que esté fijo siempre Así que bueno, nada, eso Hoy, bienvenidos a este programa más tranquilo, donde no vamos a gritar tanto Donde va a ser como un poco más ameno Donde vamos a tomar mates y donde vamos a chusmear juntas ¿Sí? Así que nada, eso Ah, les decía que el 15 de mayo fue mi cumpleaños Hice un montón, hice un video que sería como un blogging Que hice todo mi día de cumpleaños, lo grabé, pero nunca lo subí Así que capaz que lo suba, porque ya lo tengo ahí y lo subo Tarde, pero lo subo Capítulo 1 Maru, la mamadora Vamos con lo de Maru Botana Acá está Maru A ver el video viral de Maru Botana con el hielo ¿Qué es lo que hizo? A ver Para vos, Juan Danara Pero, a ver Sacando que, como chupa el hielo, ¿no? Que de última, dale, boluda ¿De qué nos sorprendemos? ¿Por qué es Maru Botana? ¿Por qué se piensan que tiene tantos hijos? O sea, ¿cómo piensan que hizo tantos hijos, chiquis? O sea, sorprendernos no vamos a sorprender de cómo chupa el hielo Maru Botana Pero, el tema, tipo, sacar un hielo de ahí y empezar a chuparlo ¿No es como raro? ¿No tiene cosas ese hielo? Es como que, no sé, ¿no? O sea, no está sucio el hielo No debe tener tierra No sé, es un hielo que está ahí afuera, ¿no? Eso es raro Pero, pero sí, muy talentosa Muy talentosa Igual cuando ella hace un video así Sabe que, que es raro O sea, agarrar un hielo y chuparlo así O sea, tipo, de la cabeza, al tronco, a la base Viene, venía ¡Mmm, qué rico hielo, qué rico hielo! Ay, como este mate Mirá lo que es este mate ¡Mmm, qué rico mate! ¡Mmm, qué hermoso este mate! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Mmm, qué rico este mate! Lengüita, lengüita ¡Mmm, a la cabecita! Dicen que lo subió Pero lo borró al toque Supuestamente al video Pero ya fue Ya lo agarró a alguien Y se hizo viral Olvídate Así que nada Y hay memes al respecto de esto Ella estaba en una estancia En algún lugar Vamos a ver los memes A ver, vamos a poner Te lo pido Queremos ver los memes Que es lo más divertido ¡Deje eso, señora! Le dicen, tipo Y ponen este meme De tonto y retonto Creo que es esto Maru Botana al despertarse hoy No debía hacer eso ¿Por qué lo ponen a hacer con así? ¿A propósito? ¿Es sin H y con S? Otro Meme ¡Se acabó! Me sacrifiqué mucho por esta familia Me voy a pajear con el video de Maru Botana Bueno, este es bastante básico ¿Qué cambiada está Maru? Último momento Se filtraron fotos del nuevo hijo de Maru Botana Che, ¿por qué Maru Botana es tendencia? ¡Oh my God! ¡Oh my eyes! ¡Oh my eyes! Dice el meme este de Friends Por cierto, van a hacer un capítulo especial Friends ¿Vieron? Que parece que cobraron 4 millones cada uno Por... Por... Por hacer el especial Maru Botana en el gracial perito moreno Los hijos de Maru right now Sí, tal cual Qué vergüenza para tus hijos en realidad, ¿no? Pero, ¿no se dio cuenta? Es que no podés no darte cuenta No podés no darte cuenta Uno cuando chupa un helado ya se siente medio incómodo Sin tener que grabarte Yo me acuerdo que una vez estaba en la calle Chupando un helado Y un taxista me empezó a seguir Literal O sea, yo iba chupando mi helado por la vereda Y tenía un taxi que me iba al lado mío Y me decía ¿Para qué entro? Encima era un horror de feo, ¿entendés? Porque si no, re me metí a chuparle la pija Pero encima era feo Ni siquiera esa suerte tengo De que sea un pendejo que esté bueno Cada taxista que estaba buenísimo Tipo me llevó Que digo, ¿por qué este no me dice que le chupe la pija? Así tipo, ¡ay no! ¡Ay! Acosada así ¡Ah, no, no! Iba a llamar al 911, ¿viste? Por fea ¡Que la arresten! Pero... Pero viste, tremendo Boluda Zap Zero después de ver el video de Maru Botana Bueno, nada Basic Yo después de ver el video de Maru Botana Que se tiran cosas en los ojos Chicos, ¿qué es una señora chupando un hielo? Como si fuese un pene Escuchame, ¿qué tiene de malo? Mientras tanto, la heladera de Maru Botana No creo que necesite Pijas con forma de hielo, Maru Botana No sé cómo será el marido de Maru Botana ¿Está bueno el marido de Maru Botana? A ver ¿Cómo es el marido de Maru Botana? A ver, ¿con qué es lo que practica en la casa? Vamos a... Nunca lo vi al marido de Maru Botana ¿Es con el que tuvo todos sus hijos? Marido Es lo importante Vamos a la fuente De Maru Botana Porque después vamos a ir también a Jennifer López y Ben Affleck ¿Viste? Me jodes ¿Esto es el marido de Maru Botana? ¡Uh! Que yo también le re chupo la ver... Claro, claro que sí Mirá lo que es el marido de Maru Lindo, lindo papu es Sí, claro que sí Yo también quiero tener hijos hermosos Claro, chocho está Mirá esa cara de felicidad que tiene ¿Qué se piensan? ¿Que porque Maru Botana está tipo... En una quinta haciendo tortas No coge, no chupa, boluda Te la pido Basta de estigmatizar, boluda Las señoras también chupan pija, ¿entendés? Hay un nuevo hashtag, boluda Las señoras también hacen petes, boluda No es solo guandanara ¿Por qué solo gu... ¿Por qué la señora que está en casa con los niños Haciendo una torta no puede hacer un pete? ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? ¿Entendés? Con técnica, como corresponde Hoy mi nota es secreta Pero es muy buena, Maru Botana Lo que vi Mi nota es muy buena Seguramente no va a ser duelo Muy bueno, boluda Lindo el marido Lindo, lindo papu Mirá lo que es Peladito A mí me encantan los pelados Pelado, peludo Claro que sí Debe tener un buen garrote Un buen pedazo de hielo debe tener Sí Calentito Qué rico Golosa Así que bueno, nada La cuestión que se hizo tendencia Y se hizo viral El video de Maru Botana Chupando un hielo Un escándalo tremendo No entendemos por qué Acá Acá hay un chiste Re contra re mega heterosexual Maru Botana En la cancha de Banfield No lo entiendo Es como que yo no hablo de heterotasio ¿Viste? ¿Sería porque los de Banfield Son todos fríos supuestamente? Ah Impresionante ese chiste Chicos, no tenemos material nuevo Boluda Tipo Maru Botana Chupando un hielo Ivana Nadal Hablando de La bronquitis Chao Cabrera Y la chabona Las tendencias No, sí Boluda Nos merecemos El apocalipsis Los zombies Boluda Un ataque Dinosaurio Boluda Nos merecemos Bueno, ya está chicos Se acabó el Maru Botana A ver otro meme más Divertido Impresionante Boluda Bueno, vamos a otro tema Otro tema interesante Hablando de chupadas Hablando de chupar un hielo Acá no vamos a chupar un hielo Acá Jennifer López Está chupando Pero Alto pedazo de carne Está chupando Jennifer López Capítulo 2 Jennifer y Ben La reconciliación Cuestión que para quien no sabe Jennifer López Se separó de su esposo De su esposo Que está hace un montón de años Vamos a investigar un poquitito más eso Porque yo tampoco tengo Mucha idea Así que vamos a informarnos Todos juntos Ya que estamos acá tomando Estoy tomando el mismo mate Hace ocho horas Es como decorado No posta chicos Estoy tomando mate Vamos a poner un poquito de azúcar Un poquito nada más Porque queremos evitar Como no La diabetes En lo posible Igual yo hago como mucha actividad física Así que no creo Y tampoco soy gran consumidor de azúcar Solo cuando tomo mate Bueno Vamos a ver lo de Jennifer López Lo de J.Lo Que yo pensé que era mentira Lo de J.Lo Boluda No Era real Impresionante Vamos a ver lo de J.Lo Toda la historia Claro Jennifer López Se separa de Alex Alex era el ex Ese morochongo Tremendo Viste Tipo grandote Hace cuánto que salían Aparte parecían tan felices Tan hermosos Yo veía publicaciones Que hacían Y ya Ay que lindo O sea tipo Era como tipo De perfect life Viste Pero bueno Es como la vida perfecta Para Instagram Todos sabemos que todo eso No es verdad Es una pantalla Vieron que Instagram Es todo mentira Yo lo fui aprendiendo Con el tiempo Cuando lo que uno muestra Viste en Instagram Decís No pero yo no soy Bueno no importa que no seas así Pero si supuestamente Instagram Es porque sos genuino Y te mostrás No mentira Martín No es así No tenés que ser genuino en Instagram Es toda una gran mentira Ah Y empecé a entender Cómo se maneja Instagram Ah o sea Si no estoy feliz Tengo que poner Como que igual estoy mega feliz Y soy millonaria Y súper exitosa Claro Marco Así tenés más seguidores Y la gente te sigue Porque la gente es hipócrita Entendés O sea la gente te quiere real Pero real como a ellos Les gusta que sean real No Como realmente sos Ah Ahí entendí Ahora sí Jennifer López Se separó de Alex Rodríguez Se separó de Alex Rodríguez Porque no confiaba en él Dice Fuentes cercanas De la artista Afirman que ella fue Quien decidió poner fin A la relación Motivada en un especial Con la poca seguridad Que le generaba su pareja Ay pero se los veía Tan así tan sonrientes Fabulosos Hermosos Que se los veía Con ese vestido soñado De ella Impresionante Boluda La falta de confianza Le dicen Ben Affleck Se llama la falta de confianza O sea la otra Ya le estaba picando Para ir Volver con Ben Boluda O sea y le echa la culpa Al pobre morocho ¿Entendés? Eso por ser morocho Lo dejó Olvídate Igual se me hace Que tenía un trozo Este morocho Era raro para ella Igual Yo dije Debe tener un rechoto Y ser millonario Dije Porque después Cuando lo ves Es como que te cruzas De vereda Habló la rubia ¿No? Yo le puse azúcar A esto Le puse Chicos Yo estoy Creo que estoy Como ahí Como coqueteando Con el Alzheimer Boluda Porque me olvido todo Esto está muy lavado Igual a mí me gusta El mate lavado Bla 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 Falta de confianza El mal que puede Arrasar con cualquier Tipo de relación Ya sea familiar Amistosa o romántica Y eso fue precisamente Lo que arruinó El noviajo de Jennifer Rópez Y Alex Rodríguez La cantante Rodríguez La cantante Y el ex Ah mira Era exjugador De béisbol Rompieron su compromiso Matrimonial Bueno plata Tenía A mediados de marzo Y un mes más tarde Anunciaron su separación Definitiva Después de A cuatro años de relación Hace cuatro años que salían Una semana Que fuera confirmada Su ruptura Se empieza a conocer Los motivos Bueno no nos importan Los motivos De por qué se pelearon Nos importan Que parece que ella Apenas se peleó con él Y dijo tipo Nos separamos O sea tenía El avión privado En el fondo Esperando Salió corriendo Al avión privado Y se fue a ver A Ben Affleck Alex Entendés boluda Impresionante Jennifer López Somos todas Entendés Pasa que una sale corriendo Se toma el 60 Pero ella se tomó Su avión privado Y lo fue a visitar Ahora ven Así tipo Hola ven Ay hola gorda ¿Cómo andás? Y parece que se pegaron El culiadón de sus vidas Y ahí se empezaron Como a frecuentar Más de vuelta Y parece que empezaron A salir Y ahora se muestran juntos Entendés Impresionante De no creer boluda Te juro que yo me quedo En Jack Y ahora se muestran todo Si Este señor No era para vos Pero tenía un buen bulto Yo me acuerdo Que en algún momento Lo he visto Con un bultazo A él Dije Uy este Debe tener Un sopedón Debe tener este Así que Vamos a ver Qué pasó con Ben Affleck Boluda Yo quiero enterarme De todo Boluda Esto es tipo Esto es como un tipo Mates con Martu A él no sabía Ya que nombre Ponerle a los segmentos Viste Jennifer y Ben Boluda Ben 10 Las fotos de Ben Affleck Y Jennifer López Juntos en Miami Tras dos semanas Sin verse Dos semanas Sin verse El actor viajó Desde Los Ángeles Para estar cerca De J-Lo Que se encuentra En Florida Por motivos laborales Qué lindo Que es Ben Affleck Boluda Es un pedazo de toro Cómo no Jennifer López Claro que sí Encima parece que tiene Un buen pedazo Boluda Tipo Viste Cuando la vida Te da todo Boludo Dale Es un toro Boluda Alto Grandote Pijón Claro Jennifer López Claro que sí Dos semanas después De que Jennifer López Y Ben Affleck Regresaran a Los Ángeles Tras una escapada romántica A Montana Los novios Se han reunido En Miami Florida Affleck Porque también se separó Affleck También estaba soltero Así que ella aprovechó Viste Escúchame ¿Quién no hizo eso? Affleck fue visto En el aeropuerto De Miami El domingo Y luego A la casa Que J-Lo Alquiló para ellos En las imágenes Se pueden ver A la pareja sonriente Y disfrutando De su reencuentro Tras varios días Alejados por cuestiones Laborales Lo buenísimo Es que acá No hay Sugar No hay Sugar Baby No hay Sugar Daddy No hay Sugar Mami ¿Entendés? Los dos están Como re bien Económicamente Es fabuloso ¿Entendés? La libertad De esa pareja Es lo más No hay intereses De por medio Más que el sexo En sí Como que La real La real calentura De estar juntos ¿Entendés? Porque viste que a veces El tema económico Es un factor ¿No? Y acá es como No Acá hay como Como pasión Hermoso Es una pareja hermosa Chicos Aplausos Para Jennifer Lopez Y Ben Affleck Aplausos Aplausos Boluda Aplausos Escuchame Hablando del hielo De Maru Botana Boluda ¿Con qué ganas Una le chuparía A la pija A Ben Affleck Boluda Qué placer Chuparle la verga A ese toro Y mirarle la cara ¿Entendés? Como diciéndole Sí Sí, sí Me la voy a tragar Claro que sí ¿Qué duda Acabe en hora? Toda Capítulo 3 Guerra de orcos Yao versus la chabona Tenemos que ir Con lo de Yao Cabrera Y la chabona Chicos No podemos ir Con Ben Affleck Boluda Y Jennifer Lopez Bajamos a la chabona Y Yao Cabrera Boluda Tipo ¿Se puede caer tan bajo? No Es muy fuerte el cambio Boluda Es como Ay Es como que se me va a caer La retina Boluda Sáquenmelo Los globos oculares Con una cuchara Ay Qué paja Boluda A ver a Yao Cabrera A ver qué hace La ridícula Esta Yao Cabrera Y la chabona Ay no Por Dios Qué combinación Más bizarra ¿Qué? Hay como una pelea ¿Eh? Hay una pelea Supuesto Yao Cabrera Versus la chabona Ay no Chicos Ahora inventé una pelea Con la chabona Yo no puedo creer Es muy tremendo Esto Boluda A ver el video Ah no 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 chicos Esto es muy fuerte Esto Está chequeado Toda esta información Esto Pero viste cuando Es re obvio La casa wifi A ver A ver Pasa que bueno Acá estamos reaccionando A esto ¿Entendés? Si bien sabemos Que es armado Lo ves Para ver Cuán bizarro es Seguimos Con ese short Que se agacha Encima Los que lo Los que la agarran Ay no Por Dios Chicos Qué bizarro Esto ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ay chicos Qué horror Esto Qué horror Qué horror Chicos La patada La patada Ay chicos Chicos Ay no Es como muy triste Viste No sé qué pensar Es como me da tristeza Viste Pero no debería darme tristeza A ellos le debería dar tristeza Yo ¿Entendés? No A mí me deberían dar tristeza Porque ellos están con plata Viviendo en una mansión Literal Que les pagan ¿Entendés? Por hacer estas pelotudeces O sea Claro que sí A ellos le debería dar tristeza A yo Pero es como que lo ves Y es como ¿Hay necesidad? Bueno sí Hay necesidad Estamos en medio de una pandemia Eso genera plata Genera visualizaciones No es increíble ¿Y por qué motivo Supuestamente iría la chabona A querer Hacerle esto a Yao Cabrera? Hace una semana Subió un video Diciendo tipo Mi hijo Valentín Me presenta a su novia 160 mil reproducciones Re poquito Muy bien Bien Le soltaron la mano A la cabrera Tiempo Yao Ah no Bueno pará Hace un día Subió otro video Que debe ser un tema 116 mil Igual son números rebajos Para él Hace tres meses Subió un video Que era de 4 millones Le bajaron rotundamente Las visualizaciones Pero sigue teniendo Muchos suscriptores Impresionante Boluda Te juro que yo Me quedo en shock Cuando veo todo esto Me quedo así como pasmada ¿Viste? ¿Eso era lo de Yao Cabrera? ¿Hay memes de esto? Ahora quiero memes de todo ¿Viste que los memes te hacen un programa loca? Es lo más Es como que una re roba con los memes Ah porque también hubo todo un quilombo Acá hay uno Acá hay uno que dice Yo cuando veo a la chabona defendiendo un pedo Estaba defendiendo a Parece que hubo un video Que se hizo también viral Y tuvo mucho repudio Y con total y absoluta razón Que ella estaba en la casa Con un cantante de mala fama No sé quién mierda Y estaba con su hija Que él la tenía en brazos Y cuando lo toma a la cámara Él tenía la mano De él Adentro de la remera de la nena En la teta Literal Como abrazándola A la tetita de la nena Eso era real chicos Y cuando lo filman Para la historia Saca la mano O sea Si no estás haciendo algo Que no está bien ¿Por qué sacarías la mano rápido Cuando te das cuenta Que te están grabando? Porque por impulso Estás haciendo algo mal Te das cuenta Que estás haciendo algo mal Entonces cuando te graban Enseguida tipo Reaccionás Si no No pasa nada ¿Entendés? Es como que te estés sacando un moco ¿Viste? Y te graban Y decís Ay ¿Entendés? Bueno No es lo mismo Claramente Pero Pero bueno Nadie Parece que La chabona lo defendió Que bueno No vamos a mostrar el video Porque es bastante desagradable En realidad Pero eso fue Un horror ¿Entendés? Un horror Y acá Bueno ahí meme Dice La pelea de Yao Cabrera Es falsa Gente Chicos ¿Cómo hace falta aclararlo? ¿En serio? ¿Hace falta aclarar Que la pelea de falsa Todo lo que esté alrededor De Yao Cabrera Es falso Chicos Todo lo que haga Yao Es para generar visualizaciones Y que se hable de él ¿Hace falta aclarar Que es falso? ¿Alguien Alguien necesita aclarar? Uno pone acá Cuando pensás que no podía empeorar El 2021 Se armó Yao Cabrera Versus la chabona Uy sí Qué impresionante Boluda Fue épica La pelea Yao Cabrera Te quitaría a la chabona Pero fue épica La pelea Sí bueno Lo bizarro de la pelea Fue épico Qué cringe me da Y sí ¿Cómo que no? Claro que sí ¿Cómo es que la chabona Pasó de defender A un pedazo de mala fama A hacer videos Con Yao Cabrera El representante De la chabona Porque tiene representante Chicos O sea Mal que nos pese Impresionante Boluda Dale Yao Cabrera Versus la chabona Se agarraron a trompadas Mira el video acá No esto Argentina boluda Argentina Argentina Qué casualidad No La chabona Tuvo sus 15 minutos De fama Por el quilombo Que se armó Y ya saltó Yao Cabrera Bla 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 Y sí Obvio Boluda Le sirve a los dos Bueno nada Eso chicos Esto de la chabona Y Yao Cabrera También impresentable Inanalizable No resiste análisis Viste tipo Así horror No sé qué decir Así que no Eso boluda Hicimos un videíto Así como hablando De estos temitas Que me parecían Como recopantes Para hablar Viste Así como No sé Como tendencias Una cosa así Después hubiese entrado También lo de la faraona Al show Pero ya hablamos Hicimos video de eso Ah Ah Ivana Nadal Hablando de bizarro Pero qué se puede decir De Ivana Nadal Que dijo que Que una bronquitis Supuestamente te da bronquitis Porque tenés bronca Según Ivana Nadal Pero otra más Viste tipo Cuando te toman el tiempo Y cuando lo entendieron todo Eso es lo que hace Ivana Nadal Que los levanten Que hablen de ellos Como Yao Cabrera ¿Entendés? Lo de la chupada de hielo De Maru Botana Pudo haber sido un tanto Sin querer Pero esta gente Lo de Ivana Nadal Yo a veces quiero pensar Que lo hacen adresos Porque si no Es como demasiado pelotuda ¿Entendés? Pero tampoco es tan pelotuda Porque nosotros Estamos acá criticando Desde la pobreza absoluta Y ella está tipo En hoteles cinco estrellas Boluda Cualquiera diría Tipo sí Por chupar la correcta Bueno Bueno ¿Y dónde chupamos la correcta Nosotras? Chupemos la correcta También Yo también quiero estar En un hotel cinco estrellas Loca Sin pagar nada Viajando por el mundo En plena pandemia Así que nada Eso La gente la sigue Por algo sigue teniendo Tantos seguidores ¿Cuántos seguidores Tiene esta chica? A esta chica 2.7 millones de seguidores Tiene Es una pelotuda Es una imbécila Es una estúpida Es una Lo que quieras Loca 2 millones de seguidores 2.700.000 personas Piensan como ella O la miran Por los viajes Porque viste Que los pobres Seguimos a la gente Que viaja Porque queremos Como algún día Viajar y conocer Esos lugares Así que la seguimos Para ver a los lugares Donde va O porque sigue En su línea De pensamiento Por una cosa Por una cosa Marcas posta Cuando hicieron Tipo No me acuerdo Que Hablar como Las cosas claras Lo contrataron A Lizardo Ponce Sprite Lo contrató A Lizardo Ponce Y Lizardo Ponce Le dijo a Pablo Agustín Para que hagan un vivo Juntos Que obviamente Le pagó por ese vivo Lizardo Ponce A Pablo Agustín Obviamente hubo Plata de por medio Ahí comentó Sprite Puso Hola Sprite Hola Sprite ¿Cómo estás? Hola Sprite Una empresa como Sprite Te contrata ¿Entendés? Así que ahí hubo Plata de por medio Entonces A los que contratan Las empresas Es a Lizardo Ponce Porque Lizardo Ponce Es el que tiene La imagen y la belleza Hegemónica De la que tanto Se habla hoy ¿Entendés? La que mejor La que mejores marcas Tiene encima Es Tienes Tú es el No es Lali Espósito Porque Lali viene del barrio Lali representa más otra cosa ¿Entendés? Es más peticita De imagen No es No tiene la belleza Esa hegemónica Que sí tiene Tiniestuesa ¿Lo entienden? Entonces pasa por ese tipo de cosas ¿Entienden? Que las marcas eligen A determinada gente Que después dicen tipo Ay bueno no Y ahora en un momento inclusivo Un momento inclusivo A la chota Es todo mentira Lo del momento inclusivo Chiquis No se crean tipo Los cuentitos de la inclusión No es real Por algo Lizardo Ponce Tiene tanto poder En las redes ¿Entendés? Logró posicionarse Colgándose de uno Del otro Chupándole el culo A uno A otro Como quieras Bla 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 Se posicionó ¿Entendés? Al igual que cuando estuvo En showmatch Que le decían Ey ¿Y en el duelo Que vas a hacer Lizardo Ponce? Como diciendo No sabes hacer nada Porque cada uno En los duelos Puede mostrar Lo que mejor hace Entonces lo jodían A Lizardo Ponce Entonces hace un vivo Como si hacer un vivo Para Lizardo Ponce Fuese su gracia Tampoco es su gracia ¿Entendés? Porque no es divertido Lizardo Ponce En un vivo Boluda Es tipo más divertido Ver a Maru Botana Chupando el hielo Que verlo a Lizardo Ponce En un vivo Es un embole Verlo a Lizardo Ponce En un vivo Usted es diabólico Porque sí Porque si él no está Con Janina La Torre Que es la que bardea Y la que boludea No lo mira nadie ¿Entendés? Siempre Lizardo Ponce Se juntó con gente Y empezó a hacer Por estar con Si hubiese sido Por él solo Lizardo Ponce No tendría los seguidores Que tiene hoy Pero fue astuto Fue muy astuto Y nadie le puede sacar eso Pero su gracia No es hacer vivos Porque Lizardo Ponce No es gracioso ¿Entendés? Lizardo Ponce Bla Es tipo Just be pretty ¿Entendés? O sea Solo sé bonito mi amor Tipo sonríe Y tanán Sonríe Y las marcas copadas Las marcas que posta Ponen plata Lo contratan Porque es la imagen Que cualquier marca Quiere tener ¿Entendés? Esa imagen quieren No quieren la imagen De Pablo Agustín No quieren la imagen De Martín Sirio Lizardo Ponce Encaja perfecto Con la imagen De todo fabuloso Fantástico No es controvertido No habla de temas polémicos Nada Es bonito Ojitos claros Bonito de cara Tiene todos los dientes ¿Entendés? A este momento A Lizardo Ponce ¿Cuántos seguidores Tiene Lizardo Ponce? Un millón Trescientos mil Seguidores Por hacerla Nada misma Boluda Después estuvo En Showmatch Y bla Nada Es bonito ¿Vos lo ves? ¿Vos lo ves? Y es como Tipo boludo Un modelito De perfume Quieras o no Quien quiera decir No es lindo Lo que sea Nada Es bonito Es lo que las marcas Buscan Y lo que las marcas Quieren Boluda Así que bueno Chicos Después de este análisis Súper profundo De este análisis De mercado De este análisis De influencers De instagramers De seguidores De no seguidores ¿Entendés? Es el nuevo dinero Y los seguidores Chicos En redes sociales ¿Entendés? Dime cuántos seguidores Tienes Y te diré Quién eres Dime cuántos seguidores Tienes Y te diré Cuánto poder tienes De esta manera Llegamos al final Del programa Gracias por estar De otro lado Espero que hayan disfrutado Este nuevo segmento Del programa Que se llama Tendencias ¿Sí? En el cual vamos a hablar De cosas que fueron Tendencias durante la semana Seguramente yo haga Programas de alguna cosa Específica De tendencias Bueno de esta manera Me despido Gracias por estar De otro lado A todos Pronto muchos más videos Hablándole de cosas Que pasaron En este tiempo Y capaz que voy a subir Un video blogging Como ya les dije Que hice para el 15 de mayo Para mi cumpleaños Comenten acá Si tengo como unos 10 comentarios Que me dicen Tipo Si subilo 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 Subo mi video blogging Porque ya en realidad Pasó de moda Fue el 15 de mayo Ya pasó bastante tiempo Y si no lo dejo Así que tipo Mínimo 10 comentarios Que me digan Si subilo 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 Subo el video Así que gracias por estar De otro lado Como les digo siempre No se olviden de suscribirse A mi canal Porque me ayudan mucho Suscribiéndose Porque me ayudan mucho Dándole like Y eso Nos vemos en el próximo programa De Marica TV Gracias por estar del otro lado Chau No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse